¿Cuándo estamos hoy? Estamos ahí ahí bonito en el festival de las flores Ya vemos los despedidos la de las flores y la de las flores mira la flora que Hay bastantes kioscos que pueden comprar cosas. Estamos explorando el lugar. Estamos comenzando. ¡Vamos Luka! ¡Vamos Luka! Fíjate, ese amado para Pablo Luka. ¡Vamos Luka! ¡Vamos Luka! ¡Vamos Luka! ¡Vamos Luka! Fíjate, siguen Luka! ¡Vamos Luka! Pues ya estuvimos adentro, vamos a ir por la parte de afuera a ver si podemos grabar Yo creo que para que vean que más o menos es el mismo ambiente que queda adentro Vamos a ir por la parte de afuera, yo creo que el ambiente está mejor que adentro Si, es como se ve más movida por aquí adentro Si, como pueden ver, hay muchísima gente Ahí, ahí lo puedo Esto sigue hasta allá abajo, señores, súper Para agradecer los hermanos de Bekele, me dijo que le pasa a Lita Y le conté con todos los detalles lo que me había sucedido En cuanto al festival, pues de nuevo, es como si hubieran dos festivales Una en la parte de adentro, que es después del estadio Que en esa tu pagas, de nuevo, son 7 dólares el fin de semana, 6 dólares en semana, los adultos Menores es menos Creo que, no sé Es gratis Es gratis Ok Entonces, dentro del parque, pues lo que van a ver es flores, decoraciones El parque es más para personas que quieran comprar flores, que quieran comprar matas, que tengan natin y cosas así Es más para eso Exacto Pero a una persona que quiera beber, y mira, pues le recomendamos que afuera, está mucho mejor Entonces, adentro hay muchos baños, cómodos, mucho asiento, mucha sombra Y precios no están malos, o sea, precios están bien razonables ¿Qué pasa? Entonces está el festival de afuera, que tiene su tarima, tiene un montón de kioscos alrededor de la carretera Hay que caminar mucho, pero no es una cosa, no es imposible, es fácil de caminar Es como la misma distancia de caminar hacia el parque de flores Exacto Entonces, un sitio, que venden a Mojitos, un Mojitos por un dólar, un vaso de 8 onzas, que son buenos, son muy buenos Luego, en cuanto a la seguridad, hay muchos guardias, muchos policías ¿Qué más? Estacionamiento, para encontrar estacionamiento en principio, se nos hizo imposible, porque no sabíamos Y no hay como un letrero que se veía claramente Y hay muchos sitios que te dicen, estacionamiento por 3 dólares, clase graduanda Y mucha gente dice, te estacionas aquí, que es mi casa No encontramos el estacionamiento, terminamos pagando 3 dólares Pero super bien, nos velaron el carro, seguro Y, ¿qué más? La música, el ambiente es muy bueno, la gente es muy alegre Nada, lo pasamos muy bien, no hay nada malo que decir, todo depende, todo depende de que vienes Si vienes a... Si vienes a mucho pierdo, con mucha merda Si, si, todo depende de que vienes, si vienes a comprar árboles o, ¿verdad? O flores Y, o si vienen más para, pues, para compartir y eso, pues Es mejor, yo creo, que de casa afuera Pero nada, vengan y exploren y nos dicen Nos dicen su opinión Cuídense gente y gracias por seguirnos Música Música